Vamos a practicar la tabla de 1. 1 por 1. 40. Ok, no, sí. 1 por 2. 60. 1 por 3. 16. 1 por 4. 12. 1 por 5. 32. 1 por 6. 86. 1 por 7. 7, 12. 1 por 7. 9. 1 por 8. 30. 1 por 9. 40. 1 por 10. 50. Más, súmale más. 60. Ok. ¡Gracias!